Antes de empezar, buenas noticias para el canal. Y es que, el canal por fin tiene un hiter. Marito con marito. Un, dos, tres. Dando un golpecito. Un, dos, tres. Muy buenas gente de Youtube, espero que se encuentren muy bien. Aquí estoy con un nuevo video para el canal, así que, sin nada más que decir, empecemos. Advertencia. Este video se hizo con el único objetivo de entretener, se recomienda discreción. En especial si eres un fan de Sonic, se les recomienda ver el video completo, gracias. Ja 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 ja, que creí si, ya me cambió la voz ja 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 ja. Quería realizar este video desde hace mucho tiempo, pero afán de que no querías el hinchado, creo que es el mejor momento, todo empezó cuando se mostraron los primeros avances de la película de Sonic, desde que salió la noticia, yo esperaba mucho más noticias, hasta que llegó esto. Sí, todos los fans tóxicos felices, incluso algunos no tóxicos, pero en general no creo que sea algo realmente necesario, también hay gente que se ha llegado a quejar por el atraso de la película, un claro ejemplo es Jim Carrey, el actor que le dará viva al Dr. Eggman en la película. Parece que no todo el mundo está convencido con que se haga un nuevo diseño de Sonic para la próxima película del personaje. En concreto ha sido Jim Carrey el primero en expresar sus dudas sobre hacer caso a la audiencia en temas así. El actor, que pasará a la fama por sus personajes del show de Truman, La Máscara o Aceventura, además de por su brillante interpretación en Olvídate de mí, será el encargado de interpretar al Dr. Eggman en la cita, y no parece muy de acuerdo con que se haya pospuesto la fecha de estreno para retocar a Lenzo Azul. Sí, pero es una monstruosidad, es un asco de rediseño, los fans merecemos cosas mejores, eso no es Sonic, yo quiero que las cosas sean así, mira mi recolor, y si no te gusta iré a quejarme con tu fanservice, ah 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 ah. Señor, la gente está muy disgustada por el diseño de Sonic, ¿y qué hacemos? Tendremos, tendremos que realizar la artillería pesada. Dile a los fans que no se preocupen, que esto se mejorará y tendrán a un nuevo Sonic. A la orden señor. Máscara Máscara ¡Gracias! Y bien amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, sé que no es una de mis mejores críticas, pero quería a darme a escuchar sobre este tema, y para los fans, no quiero que se lo tomen todo a personal, así que nada, que tengan una linda vida y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!